Si te suena muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Hola, mis amigos Yutu, Yutu Dale, ¡Rata! ¡Rata, guay! ¡Sos una rata! ¡Pero, sos una rata! ¡No! 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 ¡No, hombre! ¡No! 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 ¡Dale! 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 Esto se va a poner feo ¡Dale! ¡Dale, boludo! ¡Dale! 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 No se escucha a la izquierda ¿Eh? No se escucha este que se cayó A ver... A ver... ¡Salí! ¡Salí! ¡Dale! ¡Hil! ¡Dale! ¡Hil! ¡Dale! ¡Hil! 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 ¡Pero no es la izquierda! A ver... ¿Qué le pasa ahora? ¡Hil! 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 ¿De qué le costaron las cosas? ¿Eh? ¡Hil! ¿Hil? Sí, en serio. Genio, o sea, me va a estar la cosa, en serio. En serio, Gito. Está bien, Gito. No me hagas el serio, Gito. No te descanses, pero no va a estar la cosa. Esto no significa que tenga plata. Después te compro aquí. No, está bien, después me compro uno yo, pero... Te compro aquí. Pero Gil, no se escucha. O sea, este no se crece que se cayó. Ahora se cortó una pichita, no sé. Lo barbie. Lo barbie, lo barbie. Llévatelo a tu casa ahora, Gil. Llévatelo, Gil. Sí, ¿para qué me voy a tener yo? Me voy a tener que pedir uno mañana. ¿Qué estás haciendo aquí? Me estoy buscando aquí. ¿Eh? ¿Estás poniendo tu sale? Y ahora está 20 y pico. Y sí, yo apague 17 por ahí. Ah, me voy a hacer mal. ¿Eso? Ya es que lo barbie, Gil. Lo barbie. No, está bien, Gil. Ya está. Pero ahora no sé cómo... Ah, entonces... No sé si te querías que hayas candidato. ¿Por qué? Nada, dijiste. Te di con lo de con cables, así te piso un poco. Me voy a hacer un ejemplo. Me voy a hacer unahana en el estilo. ¿Qué te sacas de aquí? ¡Fantasy, Che! ¿Che? ¿Qué pasa? No, como por un año, pero... ¡Todo bien, y aquí! ¡Nada, aquí! ¡Fantasy, Che! ¡Loco rico! ¡Loco rico no nada, no tiene, morecito! ¡Pera chupo, Che! ¡Ay, morecito! ¡Dale, Che! ¡Ahí puse a lavar tu ropa ya! ¡Dale, muchín! ¡Morecito, que yo no me voy, Che! ¡Che, quiero que grites de vuelta, Che! ¡No te lo hice! ¡Pará! ¡Gil, querés chupé! ¡Fantasy, Che! ¡Fantasy, Che! ¡Llegó, eh, Gil! ¡Date la pico de pucheta! ¡Voy a cocinar, Gil, el mondongo! ¡Voy a hacer, eh, puchame! ¡No, no, 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 Gil! ¡Puchame, Gil! ¡Puchame, es la comida más fea que existe en el planeta Tierra! ¡Voy a sacar la carne! Porque con lo que me rompiste recién salió la carne y pongo el mondongo. ¡Me cagaste! ¡Bua! ¡Bua! ¡Voy a sacar la carne! ¡Sí! ¡Gracias por ver!